¡Hola el verno! Mi nombre es Margarita y esto es Otra Nota. El 1 de marzo se iniciaron las clases en la Universidad de San Martín de Porres y hoy aquí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación entrevistaremos a algunos de los cachimos para que nos cuente qué tal ha sido su primer día. ¡Vamos! 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 ¿Cómo estuvo tu primer día en la Universidad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue muy bien! ¡Vamos! ¡Estoy nerviosa! ¡Vamos! ¿Qué es lo que esperas de la Universidad? ¡Vamos! 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 Ya estoy feliz. Yo me tengo que utilizar más de lo que es el consejo de televisión. Claro. Ok, gracias. Ya de nada, gracias. Bueno chicos, espero que les haya gustado el programa y no se olviden de visitarnos en nuestra página web www.alternotv.com y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y el canal de YouTube. Gracias por visitarnos y no se pierdan el próximo programa. Chao. Chao.